Esa falda chiquitita, que bonita te queda La veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Esa falda chiquitita, que bonita te queda La veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Ese culo pone a las demás inseguras, ella a mí me desconfigura Es claro sensual, la calla y la finura, cuando quiere no disimula Ay papá la calla, se bebe y se fuma, quiere un tipo que la presuma Suburri heavy, voy al jacuzzi con espuma Chingando, escuchando a peso pluma Esa falda chiquitita, que bonita te queda Yo la veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Dale espacio a las demás pa' que brillen bebé Tú no lo haces amar, solo haces tu deber Dime dónde estás que yo te quiero ver Es intocable, si pasa, se tienen que mover Está enfocada de la de ella, pero a veces se distrae Se pone traje, oferta pa' que se lo encaje No le hablen de embarazo ni de pruebas de dopaje Se puso creativa con la hierba que le traje Y ella está haciendo un bachillerato Yo llevo rato comiéndomela, pero no dejo rastro Llegué con yance y con charco en un arrastro Trae más sustancias que den abasto El alcohol hizo que a la amiga quiera besar Sin quererla toque y se la subió sin pensar Esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda Yo la veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda Esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan No puede ser, todavía esto está prendido, o sea que ustedes están viendo, por favor yo sé que la pasamos siempre bien cuando nos vemos, pero córtenlo ya que esto se acabó, por favor. ¿no puede ser que no tenemos algo? ¿Alguna por favor, estamos explicando 3 o 5 semanas, ¿Puedes ser usada, Luchi Mami? No es por favor, Luchi Mami? ¡Ya! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡Aah! 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 ¡Suscríbete al canal!